Hey que tal gones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el nuevo Tier 3 de White Fox Que por algún extraño motivo, Edmar le decidió pasarse un nuevo uniforme por el arco del triunfo Pero ahorita les voy a explicar el por qué creo que pasó eso Pero bueno, si quieres saber que tanto mejora el Tier 3 de White Fox O seguirá siendo support, o ahora será support con Damage Dealer Pues ve el video completo, deja un like, suscríbete y compártelo con tus amigos Y compártelo a tu crush también, y si lo compartes a tu crush y ve el video, se va a enamorar de ti Firmadísimo, así que vamos a comenzar con este video Bro, bro Adiel, hace mucho que no entraba a tu cuenta Muchísimas gracias por prestarnos tu cuenta nuevamente Para hacer la review del Tier 3 de White Fox Para todos aquellos que no vieron el video que subió hace como un año en la cuenta de Adiel Pues tenemos por aquí 45 de recarga, 59 de todos los ataques 23 físicos, 54 de energías 2 de concentración Y ya Por aquí tenemos a nada más y nada menos que a White Fox Con su uniforme de serie de estilo de vida número 2 El uniforme festivo Puesto 3667 a nivel mundial Tenemos Velocidad de ataque Probabilidad de crítico Daño crítico Ignorar Defensa Velocidad de movimiento Y recarga de habilidad Al máximo Velocidad humano Mujer superhéroe Tiene justicia Liderazgo Agente Y agilidad Tenemos 31 mil 157 mil Ataque físico Todo el equipo en 25 Con todos los urus Y una bendición por ahí En legendarias Tenemos por aquí Indes de crítico Tenemos todas las habilidades El más 6 como debe de ser Repasemos Porque ni yo me acuerdo que tiene White Fox Si le soy súper sincero La pasiva Se aplica aliados con liderazgo Aumenta el daño básico Infligido A la facción Supervillano En 65% Y disminuye El daño recibido En 30% Para todos aquellos Que no sepan Que son aliados Con liderazgo Pues bueno Se van a detalles Y si tienen esto El tier 2 de White Fox Les va a funcionar Si no lo tienen No les va a funcionar La habilidad número 1 Tiene reducción De defensas Persuasión Y parálisis La habilidad número 2 Tiene daño de frío Aturdimiento Y paralización La habilidad número 3 Tiene reducir velocidades Aturdimiento Paralización Aparte nos aumenta Los ataques en 25% Y las defensas también La habilidad número 4 Tiene daño de frío Reducir defensas Con ignora inmunidad Aparte acumulamos El 10% Del daño auténtico Infligido al enemigo El 0,6% La verdad es algo Por encima de la media O sea 0,5 Digamos que es malo O muy básico El 0,6 Pues bueno Podría estar un poco mejor Como un 8 O un 1% Pero bueno 1,6 Pues mira Bastante bien Y la habilidad número 5 Tiene hechizo Simplemente Que ya para Null y para Mephis Pues no sirven para nada Pero bueno También los tiene La pasiva Olor de sangre Se aplica enemigos 15% De daño de desangrado Incapacitación Y a nosotros Nos incrementa La esquiva Y el liderazgo Se aplicaría Dos Aumenta el efecto De todas las mermas En 40% Bueno Está bueno Para potenciar Reducciones de defensas Y cosas así Puesto tipo 5 Turbo Casi todos los Isos despertados Por aquí tenemos Un CTP De energía Bastante Galleta Antes tenía percepción Pero bueno Adiel Cambió el CTP Para que pudiéramos Hacer esta review Con más daño Así que muchas gracias Carnal Y el uniforme Está en excepcional ¿Qué uniformes pide? El de Amadeus El de Apocalypse Y el de Cíclope ¿Cuál es el efecto Del uniforme? Aumenta los efectos De la habilidad Olor de sangre Postura de Cumijo Y se aplica A héroes aliados Mejora todos los ataques Básicos en 15% Aumenta el daño Por impacto Cadena en 10% Y aparte Ignorar esquiva En 30% El mejor support De todo el juego Con el uniforme De verano Pero para todos aquellos Que no lo pudimos comprar O no quisimos comprarlo Pues tendríamos Este Que simplemente Da 10% De todos los ataques Y aquí tiene El 15% Y aparte Incrementa el daño Por impacto en cadena Obviamente vamos a probarlo Con ambas uniformes A ver que tanto cambia Pero bueno Ya les digo yo Que con este uniforme Se puede quedar en support Tranquilamente Pero esta me interesa Ver que tanto daño Logramos hacer La verdad Al igual que con luna La rotación No me la sé Con este uniforme Que no lo tengo Pues menos la uso Entonces pues bueno Más o menos Vamos a ver Que me invento Vamos a hacer esto por aquí Bueno Si no te la cortan Pues bueno Gracias Bueno que tremenda Deleteada le metimos Estamos metiéndole Una fase 50 La verdad Creo Recordar Que la habilidad Número 3 Se dejaba Wow No me acuerdo Hace menos de un año Bueno ya casi Ya casi un año Que salió el uniforme Que loco Ya va a llegar Navidad otra vez Es que no me lo puedo creer Si ya te asomas Por la ventana Y ya suenan Los renos De Mickey Mouse Pasar por la I En realidad ahorita Si me mata Pues no es como Que me interesa mucho Bueno Me terminó Matando por hablador Solamente quería ver El daño que hacíamos Porque pues bueno Está en tier 2 Cuando las vamos a tier 3 Si me va a interesar mucho Matarla Y bueno Con el primer uniforme Que tuvo White Fox Que es de la potencia Para los que no compramos El uniforme El otro Entonces pues bueno Vamos a ver Que se puede cocinar por aquí Yo la verdad Es que tampoco Me acuerdo como se usa Pero bueno Se pueden dar cuenta Que el daño Que tiene con el nuevo uniforme Bueno Con el último uniforme Pues no se puede comparar A este daño Ahora Voy a darles El comentario Del por qué pienso yo Por qué pienso yo Que Ned Marble No quiso meterle Uniforme O espérense Que tal vez Estoy hablando muy pronto Y quizás Luego le metan Un uniforme sorpresa Pero del por qué Creo yo Que no tiene Uniforme nuevo En este momento Es más que nada Porque tiene El uniforme festivo Es extremadamente bueno Fue extremadamente costoso Y pues bueno Meter un uniforme Que le quitara La potencia O que tuviera Una potencia Mejor que la que tiene Ahorita Pues la verdad Podría caerle Otro boycott Entonces yo por eso Creo que optaron Por simplemente Meterle un tier 3 Y quizás Después meterle Otro uniforme Pero si llegan A meter otro uniforme Ahorita Y resulta que Está más chetado Que el de invierno Pues va a estar Va a estar feo O al menos De que le quiten Toda la potencia Y solamente Le hagan de daño Para comprarse Con cristales Pues está bien Pero si lo van a meter Con daño Más potencia Que esté más chetado Que el otro Ahí sí Ya valió Cajeta Muy bien Dándonos cuenta Que el otro uniforme Es realmente Apestoso Pues bueno Ya vamos a subir A White Fox A Tier 3 Es un tier 3 Bastante Económicardo Así que vamos A desarrollarla Qué bonita animación Furra Sí me gustó Sí que me gustó Ganamos 7900 de ataque físico 4000 de energía 10.000 de PG Tenemos Luna De Kumijo Y ¿Qué tiene por aquí? Se aplica enemigos Inflinge daño de quemadura Silencio Incapacitación A nosotros nos da invencible Aumentar el daño básico En 70% Para un ataque Y pues Qué buen tier 3 Me cago en todo La verdad es que Yo la voy a subir Por el tema de la potencia Pero me interesa saber Si logra hacer algo de daño Entonces Pues vamos a ver Qué podemos cocinar Por aquí Yo creo que voy a usar La 4 primero Y luego la 5 La 4 la cancelo Y luego uso la 5 Oh my god Qué peo Esto era justo Lo que quería ver Sé que es una fase 50 Pero Justamente eso Es lo que yo quería ver Daño Es trepitosamente Absurdo Y rico Salta que tenemos En esta cuenta La 66 Vamos a ver Qué podemos hacer Por aquí Así que Así que pues nada Vamos a usar la 4 Luego la 5 Oh no mames Qué pedo Ay Ay no Qué fail Qué fail Se queda Ok Vamos a probar a White Fox Estaba entre el liderazgo De Cíclope Ubuki Así que pues bueno Me decidí más por Cíclope Así que vamos a ver Qué tal nos va Ok Fase número 2 Cero De Perforación Así que vamos a ver Qué tal nos va No pues muy bien Gracias por activarte Proc ¿Por qué se activó usted? Otra vez Y aquí tenemos Percepción Con Cíclope Para saber Está bien 10% Aslan Cómo mejoran Los personajes Cuando tienen Percepción Al lado Bastante bien Vamos por ahí Vamos por allá Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ya nada más Estoy activando Estas habilidades Para hacer algo El tier 3 Está medio Extraño O sea Es muy corto No sé Si eso Es lo que Tiene que hacer Más daño O Qué hace El tier 3 Pero ahí va Ahí va White Fox Sacando la casta Uy Sacó la casta Se tardó Se tardó Mucho Pero bueno Sacó la casta Que es lo importante Vamos a ver Cómo nos va Por aquí Este uniforme Pues es que En realidad No está pensado Para jefes Más bien Está pensado Para ser Potenciadora Pero bueno De verdad Parece que Está teniendo Un desempeño Bastante bueno Quizás hasta La habilidad 3 Puede hacer Bastante daño O sea Si cambio La 3 O sea La 3 Por la 5 Quizá pegue más No estoy muy seguro No creo En realidad Eso pasa muy poco Nada Creo que Si está mejor Pegar con la 2 Porque la 3 Tarda mucho En atacar Pero bueno Vamos viendo Que me estoy inventando Con White Fox Porque en realidad No tengo ni idea Pero de que Si tienes este uniforme Pues la verdad Es que Deberías de Subirlo a tier 3 Para guardártela De potenciadora O quizás Siempre tengo que Tener que andar Esperando Que me cargue La habilidad Número 4 Y que luego Cargue la habilidad Número 5 Y que se activen Los Procs Parece Parece que si Parece que esa es La clave Usar siempre La 4 Primero Y luego La 5 Si Tiene 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 sentido La verdad Tiene sentido Tal vez He estado usando Mal a White Fox Todo este tiempo Puede ser Puede ser ¿Quién soy yo Para decir Que la use bien? Aún diciendo El principio Del video Que nunca la había utilizado Pero parece que es 4 cancelar 5 4 cancelar 5 4 cancelar 5 Para nul 4 cancelar 5 Se te activa El Proc Y hace daño Tanto el Proc Como el Bueno Los dos Procs Al mismo tiempo Y ya hace daño Entonces va a ser 4 cancelar 5 5 El tier 3 Ya casi cargó También estaría bien Usar 4 cancelar Y esperar el tier 3 Pero la verdad Es que el tier 3 Carga bastante lento A ver Vamos a hacer Esto por aquí Esto por acá Esto por acá Actívate El otro El otro El otro Es que Si se fijan Es que el tier 3 Está súper raro Súper raro No puede ser Súper califraste Y psico espiral Y dos O nunca sabremos Si le gané O no le gané Lo dejo A sus comentarios Suponiendo Que efectivamente Le gané a nul Vamos contra Mephisto Pero Es solamente Una suposición De que si le gané Es solamente Una suposición De que le gané Esta es la rotación Que Pienso yo Que es la mejor Que me encontré Ahorita Tener que andar Esperando la 4 Y luego la 5 Y si el proc Se activó bien Pues deberíamos De hacer daño No sé Es que el tier 3 Como que le falta O sea Le faltó Más tiempo En acción Oh Shhh Creí que Le había ganado No le podíamos Romper el escudo Que fail Super fail Nada Pues nomás Hay un poco El cíclope Para Las parangadas Ay Ay no Pensé que ya Lo habíamos cortado Chale Que mal Ok Pues bueno Cosas que pasan Cosas que Cosas que pasan En la vida Quizá Quizá A Wifux Le queda mejor Ira Por el tema De que Sus habilidades Son tan cortas Que puede ser Que con Ira Despegue bien O sea Porque se puedan Encadenar Todos los golpes Tan solo Supongo Que Ira Le puede quedar Mejor Si la quieres En plan Para hacer daño Si la quieres De support Pues la verdad Percepción Le queda de perlas Pero para daño En plan Podría funcionarle Muy bien Ira Porque las habilidades Son cortas A ver El tema Ay Mephisto Tenías que cagarla Brother Tenías que cagarla Brother 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 Si yo Tenías que cagarla Brother Si yo Literalmente Ahí estabas A punto de ver Tu tumba Crack Es que si pega bien Nomás Yo creo que por eso Ira Le puede quedar Mejor Porque como tiene Habilidades Tan cortas En plan En cadenas Todas Y le haces Bastante más daño Pero Cazando el proc De manera correcta Pues si se fijan La verdad es que el daño Es muy Muy efectivo También Comentar Que requiere Tener a Venom Si o si Porque la recuperación Que tiene Wayfox La verdad No es tan buena Pero O sea El daño Si se fijan Pues que el daño Está bien O sea No es un mega Hiper daño Pero es un daño Que Pues si se defiende Un poco O sea Tampoco es En plan Luna Sabes Porque Luna Pues estaba Mamadísima Pero Pues bueno Wayfox Está Canta bien Las rancheras La verdad De pasar De ser un simple Support A ganarle Oficialmente A los jefes Pues la verdad Es que la mejor Es muy Muy buena Bien pensada Woody Nada más Si tengo algo De duda Con el tema Del tier 3 La verdad Dos Dos veces ¿Cómo echar a perder Dos veces El tier 3? Es que de verdad Si tuvieran Si me pagaran Cada vez Que atino mal Los tier 3 La verdad Yo creo que sería Millonario Sería millonario Playboy Filántropo Sinceramente Es que de verdad Si me pagaran Por echar a perder Las rotaciones Porque se me olvida Exactamente En que barra de vida Corta el jefe Sería millonario Uy Muevete ya Muevete ya Te falta uno Que iba a perder Nomás por Una cosa Ah espérate Que todavía no gano Que todavía le queda Bastante vida A este Compañerillo Feo Y el tiempo Se me va De la vida Ay que casi Se me acaba El tiempo Pero mira Nuli Mephisto Easy Pisi No la neta Si me costó Estoy llorando Por dentro No dragoncillos Cara de pillos Aquí voy dejando Este video Espero que les haya Encantado Si es así Recuerden dejar Un gran like Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Al canal Y actives la campanita De notificaciones Para que youtube Te avise cuando suba Un video nuevo O me encuentre En directo Si llegaron hasta acá Pongan Dejen en los comentarios Poema Un poema Dejen un poema Y sabré que llegaron hasta acá Y se los voy a agradecer Y sin nada más que comentar Nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Cara de pillos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!